La Fiscalía ya puso en marcha los mecanismos para que alias Marquitos comparezca ante la justicia colombiana por sus delitos. Así lo hizo saber el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Nosotros como Fiscalía ya oficiamos hoy a través de la Interpol oficialmente las autoridades de Brasil para pedir primero la deportación y en subsidio la extradición. El ente investigador también anunció que en conjunto con las autoridades brasileñas buscarán establecer los delitos del reconocido paramilitar en ese territorio. Nosotros nos vamos a poner en contacto con las autoridades de Brasil precisamente para que podamos investigar los posibles hechos de corrupción también allá en Brasil de forma conjunta. Perdomo agregó que por ahora ningún otro país ha solicitado la extradición de Marcos de Jesús Figueroa.